Mira, me está grabando, sujeto. Y no digan lo de tengo miedo que queda muy mal. ¿Y si se acerca mucho a mí, qué digo? Nada. ¿Y qué hago? No hagas nada porque no te voy a hacer nada. Vale, si no me lo hagas tú, me alegro. Sí. Sí, de momento sí se ve. Me voy a acercar un poco que si no, no se ve casi. Espera, lo voy a pasar para este lado. Dale otra vez a la pantalla y así para el vídeo ya. ¡Gracias!